Se que para ti es imposible dar la intimidad a esta historia Que ellas solo son memorias De lo que era un lindo amor, un gran amor Todavía me levanto por las noches desesperada a buscarte Quédense ahí, ilusiona con encontrarte Sabiendo que ya tú no estás Ay, 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 mi corazón Me duele el corazón, estoy arrepentida Ya yo soy fiel de amor, ay, 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 mi gran amor Tires el cajón, dame quinientos besos que esté la solución Ay, 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 mi corazón Me duele el corazón Esto me está doliendo Ya no me siento yo Ay, 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 diga en amor Con mentiras el cajón Dame quinientos besos que esté la solución Voy a tener que salir a buscarte Voy a tener que buscarte en los brazos Deja que te casas mi pelo Ay, no me dejes por tu amor Que te lo vienes Ay, 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 mi corazón Me duele el corazón Esto ya no es de ti Ya yo soy fiel de amor Ay, 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 mi gran amor No me tires al cajón Dame quinientos besos que esté la solución Vaya pensando la otra usted Ahora hay que apoyar a las mujeres A las mujeres hay que apoyarnos todas completas Alza el sovaco, hermana Vámonos Oye, Diana Ahí te manda Poncho Gantún Voy a tener que salir a buscarte Y volver a conquistarte de nuevo Voy a tener que perderme en los brazos De alguien que tal vez te quiero Ay, no me dejes por favor Piénsalo bien Ay, 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 mi corazón Me duele el corazón Estoy arrepentida No me tires al cajón Dame quinientos besos que esté la solución Ay, 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 mi corazón Me duele el corazón Esto me está doliendo Ya no me siento yo Ay, 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 mi gran amor No me tires al cajón Dame quinientos besos que esté la solución Vamos, Pedro García Eso Haciendo la voz Eso Muchas gracias Arjona Es espectacular Cuando quiera meter otra vez Me invita a desayunar Pero si no Invíteme a tomar Así es agua de fa Gracias por ver el corazón